El hombre mediocre Un libro que me regalaron para mi cumpleaños que fue hace poco Este libro yo lo leí hace algunos años y la verdad que me encantó Pero bueno, llegó un momento en que me cansó porque le pega muy duro a lo que él denomina la gente mediocre Y hice una pausa, pero creo que es interesante lo que el libro plantea Ya que son cosas muy actuales que vemos hoy en día Así que me propongo leerlo con ustedes y hacer un breve análisis de lo que vayamos leyendo Vamos a comenzar La emoción del ideal Cuando pones la prueba visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible Afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad Llevas en ti el resorte misterioso de un ideal Acá lo que va a empezar a definir es un ideal Hay personas que tienen ideales y hay personas que no tienen ideales Y esa va a ser la principal diferenciación que existe entre estas personas Es ascoa sagrada Capaz de templarte para grandes acciones El ideal Custódiala Si la dejas apagar No se reenciende jamás Y si ella muere en ti Quedas inerte Fría Basofia Humana Así es como empieza a describir a las personas que no tienen ideales Fría Basofia Humana Quedas inerte Es decir que cuando nuestro ideal muere en nosotros Ya no vuelve a nacer Y cuando este ideal muere nosotros también morimos con él Solamente somos un pedazo de carne Sin nada en nuestro interior Solo vives por esa partícula de ensueño Que te sobrepone a lo real Acá también vemos como lo denomina Partícula de ensueño Que te sobrepone a lo real Es decir que ese ideal Nos quita de la realidad material Que existe a nuestro alrededor Y nos pone como en un éxtasis En un ensueño Ese ideal nos lleva más allá De la vida cotidiana Ella es el lis de tu blason El penacho de tu temperamento Innumerables signos la revelan Cuando se te anuda la garganta Al recordar la cicuta impuesta a Sócrates Acá va a empezar a enumerar los signos Es decir los hechos que podemos notar Que revelan Si uno tiene ese ideal O si no lo tiene Entonces por ejemplo El primero es Cuando se te anuda la garganta Al recordar la cicuta impuesta a Sócrates Este antiguo filósofo Que fue juzgado y condenado A versicuta Es decir a suicidarse Porque supuestamente Hablaba demasiado Y quería pervertir A los jóvenes De Atenas La cruz izada para Cristo Y la hoguera encendida a Bruno Cuando te abstraes en lo infinito Leyendo un diálogo de Platón Un ensayo de Montaigne O un discurso de Elbecio Cuando el corazón se te estremece Pensando en la desigual fortuna De esas pasiones en que fuiste Alternativamente el Romeo de tal Julieta El Werder de tal Carlota Cuando tus sienes se hielan de emoción Al declamar una estrofa de Muset Que rima acorde con tu sentir Y cuando en suma Admiras la mente preclara de los genios La sublime virtud de los santos La magna gesta de los héroes Inclinándote con igual veneración Ante los creadores de verdad O de belleza Bueno, acá empieza a enumerar Las cosas que tienen Todas esas personas Que tienen un ideal Empieza a hablar sobre todo De cuestiones sentimentales Se te anuda la garganta Cuando recordás la cicuta Impuesta a Sócrates Es decir, un acto de injusticia Si uno siente Una emocionalidad fuerte Ante un acto de injusticia Es un signo De poseer este ideal También cuando la cruz Fue izada para Cristo O la hoguera encendida a Bruno Giordano Bruno Fue un alquimista Matemático y demás De hace unos siglos atrás Que fue ejecutado por la Inquisición Lo condenaron a morir en la hoguera Todas estas cuestiones De gente que buscaba Una realización trascendental Planteaban también un ideal De un más allá De una espiritualidad También se puede decir El perfeccionamiento del ser Y todas estas personas Fueron asesinadas Fueron juzgadas Fueron condenadas Y finalmente ejecutadas Después nos habla De cuestiones artísticas Cuando recordamos algún poema O alguna idea Un diálogo de Platón Y también cuando nos recordamos Viéndonos como un Romeo De tal Julieta De vuelta Cosas injustas Que la sociedad nos propone Y nos detiene Nos detiene en esa mediocridad Que ya iremos viendo Como la describe Sigamos Todos no se extasían como tú Ante un crepúsculo No sueñan frente a una aurora O simbran en una tempestad Ni gustan de pasear con Dante Reír con Moliere Temblar con Shakespeare Crujir con Wagner Ni enmudecer Ante el David La Sena O el Partenón De vuelta Acá hace una clara diferencia Y presupone Que el que está leyendo este libro Si es un idealista Si se deja llevar Por los ideales Porque dice Todos no se extasían como tú Es decir Hay una diferencia En lo que soy yo Y lo que son los demás Yo si me emociono Ante un crepúsculo Yo si sueño Ante una aurora Si me gusta Dante Moliere Shakespeare Y Wagner Sin embargo Hay otras personas que no Que esas obras de arte Esas búsquedas De lo espiritual De lo grande De lo superior Del progreso humano Del avanzar En el camino espiritual Hay ciertas personas Que no sienten ese llamado Que no tienen ese camino Sino que son diferentes A uno Es de pocos Esa inquietud De perseguir ávidamente Alguna quimera Venerando a filósofos Artistas Y pensadores Que fundieron en síntesis Supremas Sus visiones del ser Y de la eternidad Volando más allá de lo real De vuelta Acá habla de volar Más allá de lo real O sea que en cierta manera Un idealista Es aquella persona Que se evade De la realidad Pero ¿A qué llamamos realidad? Quizás se refiere A esa realidad Superficial A esa realidad materialista Que conocemos hoy en día Que está en auge Pero también hay otras realidades Esa realidad de ensueño De la que hablan los poetas Los filósofos Los religiosos Los místicos De vuelta acá Nos está recalcando La diferencia Entre esas personas Que no buscan La espiritualidad Que no buscan La cuestión profunda Y ensoñadora De la vida Esa pasión Por vivir Sino que simplemente Se acostumbran Y Y quedan tranquilos Viviendo en ese mundo Real Material En el que no existe Ningún Dios No existe la belleza No existe El cosmos En su máxima Expresión De belleza Ni nada De estas cuestiones Los seres De tu estirpe Cuya imaginación Se puebla De ideales Y cuyo sentimiento Polariza Hacia ellos La personalidad Entera Forman raza Aparte En la humanidad Son idealistas Bueno Acá nos termina De definir A los idealistas Y nos habla De que somos O de que son Una raza Aparte En la humanidad Yo la verdad No veo positivo Esta cuestión De De diferenciar A las personas Y menos en razas Porque ya sabemos Los Las atrocidades Que se han Acometido Con Con estas ideas Pero Si es verdad Que hay una diferencia Entre las personas Que Que ven Lo sagrado Que buscan Lo místico Que buscan La trascendencia Y otras personas Que simplemente Viven su vida De manera profana Es decir Que no No creen en nada Y creen que la vida Es nacer Alimentarse Tener hijos Tener un trabajo Y luego morir Y al final Cuando mueren Digamos que ven Todo negro No se ve más nada Ahí terminó la vida Entonces es verdad Que hay una diferencia Entre las personas Que ven la vida Como algo Trascendental Como un camino espiritual Y otras personas Que lo ven Simplemente Como Algo vacío Bueno Sigamos Definiendo Su propia emoción Podría decir Quien se sintiera Un poeta El ideal Es un gesto Del espíritu Hacia alguna Perfección Bueno Lo vuelvo a aclarar El ideal Como un gesto Del espíritu No del cuerpo O sea que ya presupone Que existe Un espíritu Y que eso es lo importante Pues el espíritu Tiende Hacia alguna Perfección Otra cuestión Que queda clara Es que no somos Perfectos Sino que nosotros Los idealistas Vamos en búsqueda Vamos en busca De esa perfección Dos De un idealismo Fundado En la experiencia Los filósofos Del porvenir Para aproximarse A formas de expresión Cada vez menos Inexactas Es decir Más claras Dejarán a los poetas El hermoso privilegio Del lenguaje figurado Y los sistemas futuros Desprendiéndose De añejos Residuos Místicos Y dialécticos Irán poniendo La experiencia Como fundamento De toda hipótesis Legítima Acá de vuelta El autor Quiere dividir A lo que es El lenguaje filosófico De lo que es El lenguaje poético Siendo el lenguaje poético Muy bello Pero a veces No tan claro Y se deja llevar Por cuestiones místicas Que poco tienen que ver Con lo que es La experiencia De una cuestión Más real Digamos De un poco más Científico De un poco más Riguroso Entonces Quiere dividir Los filósofos Del porvenir Deberán aproximarse A formas de expresión Cada vez Menos inexactas Es decir Cada vez Más exactos Tienen que ser Los filósofos A la hora De hablar No es arriesgado Pensar Que en la ética Venidera Florecerá Un idealismo Moral De vuelta Él está con su visión En el futuro Tiene esperanzas En ese futuro Porque siempre Habla de la ética Venidera De los filósofos Del porvenir Independiente De dogmas Religiosos Y de apriorismos Metafísicos Los ideales De perfección Fundados En la experiencia Social Y evolutivos Como ella misma Constituirán La íntima Trabazón De una doctrina De la perfectibilidad Indefinida Propicia A todas Las posibilidades De enaltecimiento Humano Un ideal No es una fórmula Muerta Sino Una hipótesis Perfectible Es decir Que el ideal Mismo No es un dogma El dogma Lo definimos Como una idea Que está muerta Que está Que es sólida Que no cambia Es decir Que el ideal No es como un dogma No es una sentencia Firme Que no puede cambiar Sino que todo Lo contrario El ideal Mismo También sufre De ciertos cambios Puede mutar Y esa es Su forma natural Es perfectible Para que sirva Debe ser concebido así Actuante En función De la vida social Que incesantemente Deviene De vuelta Este ideal Nos tiene que servir En la vida práctica Si este ideal No sirve No funciona Para poder vivir Entonces es erróneo Y deberíamos buscar otro O hacerlo evolucionar La imaginación Partiendo de la experiencia Anticipa juicios Acerca de futuros Perfeccionamientos Los ideales Entre todas las creencias Representan el resultado Más alto De la función De pensar Acá Comienza hablando De la imaginación Siempre que se basa En la experiencia Nos permite ver Más allá De nuestro presente Es un arma Muy poderosa Que actualmente No es aprovechada Sino que Es utilizada De manera Que al final Es perjudicial Para las personas Porque Usualmente Usamos la imaginación En cuestiones negativas Es decir Que nos queremos Avanzar Hacia el futuro Pero Siempre con una visión Un poco pesimista O incluso Cuando es una mirada Optimista A veces es demasiado Optimista Por eso aclara acá Que la imaginación Siempre que es Utilizada En base al conocimiento Que tenemos Por nuestra experiencia De vida Nos va a permitir Un montón de cosas Por ejemplo El perfeccionamiento Y los ideales Representan La función Más alta Que puede hacer Que puede tener Una persona Que piensa Un ser pensante Por lo tanto Acá hace como Una jerarquía Poniendo a las personas Con ideales A los idealistas Por encima De otras personas Que no lo tienen La evolución humana Es un esfuerzo Continuo Del hombre Para adaptarse A la naturaleza Que evoluciona A su vez Por ello Necesita conocer La realidad Ambiente Y prever El sentido De las propias Adaptaciones Los caminos De su perfección Sus etapas Reflejense En la mente humana Como ideales Un hombre Un grupo O una raza Son idealistas Porque Circunstancias Propicias Determinan Su imaginación A concebir Perfeccionamientos Posibles Bueno Acá nos dice Varias cosas Al principio Nos dice Que la evolución Humana Es como una lucha Como una guerra Contra la naturaleza Pero no para matar A la naturaleza Sino Para adaptarse A esta naturaleza Que propone Un montón De problemas Y obstáculos Conflictos Todo el tiempo Porque además La naturaleza Va avanzando En sí Es decir Que nosotros Para adaptarnos A ese entorno Natural Siempre tenemos Que estar en movimiento Porque cuando frenamos La naturaleza Cambia Y ya no estamos Adaptados Es un primer lugar Por otro lado Dice algo curioso Ya que los idealistas Son por circunstancias Que determinan Su imaginación A concebir Perfeccionamientos Posibles Es decir Que Este hecho De ser un idealista No es algo Que nace de uno Sino que Depende mucho De las circunstancias De la persona Que lo llevan A poder imaginarse A poder proyectar Con su mente Una perfección Perfeccionarse Tanto a él Como a su entorno Pero no es algo Que dependa solamente De la persona Sino Que depende Del entorno Y las circunstancias Que rodeen A esta persona Dice Los ideales Son formaciones Naturales Aparecen Cuando el pensar Alcanza Tal desarrollo Que la imaginación Puede anticiparse A la experiencia Bueno Acá vemos La imaginación Habla de una imaginación Que es casi como un oráculo Es decir Que mediante nuestra imaginación Podemos Saber Que es lo que va a pasar En el futuro Adelantarnos Al tiempo presente Viajar en el tiempo Pero solamente Esto Se alcanza Cuando El pensar Alcanza Un desarrollo Muy elevado Es decir Que no cualquier persona Tiene la capacidad De imaginar Cosas futuras Con certeza Sino que se necesita De un ejercicio Mental Muy grande No son entidades Misteriosamente Infundidas En los hombres Ni nacen Del azar Se forman Como todos Los fenómenos Accesibles A nuestra observación Son efectos De causas Accidentes En la evolución Universal Investigada Por las ciencias Y resumida Por las filosofías Y es fácil Explicarlo Si se comprende Nuestro sistema solar Es un punto En el cosmos En ese punto Es un simple detalle El planeta Que habitamos En ese detalle La vida es Transitorio Equilibrio Químico De la superficie Bueno acá nos va detallando Una mirada más Universal Nos pone En referencia El universo En el que vivimos El sol El planeta tierra Que es un lugar Diminuto Casi Inexistente Rompiendo con nuestro ego De importancia Y sigue Entre las complicaciones De ese equilibrio Viviente La especie humana Data De un periodo Brevísimo En el hombre Se desarrolla La función De pensar Como un perfeccionamiento De la adaptación Al medio Acá nos dice Que somos Habitantes De un planeta Minúsculo Y a la vez En la historia De este planeta Tierra Ocupamos un periodo Un periodo Muy breve De existencia Y que dentro De este periodo breve Se ha desarrollado La función Del pensar En el hombre Es decir Que no es innata No todos No todos los hombres En todas las épocas Han tenido esta herramienta O por lo menos No tan desarrollada Como la tenemos Hoy en día Pero para que sirve Esta herramienta Del pensar Bueno Esta herramienta Del pensar Es útil Para adaptarnos Al medio Es decir Para adaptarnos Al planeta En el que vivimos A la naturaleza A los cambios Climáticos Hemos tenido Que observar Y pensar Y así darnos cuenta Que plantando semillas Nacían plantas Y de esas plantas Nos podíamos alimentar Confeccionar Herramientas Ropa Podíamos talar árboles Para encender el fuego Y así Ahuyentar a las fieras Cocinar las comidas Protegernos del frío Es decir Que el pensar Es una herramienta Que nos permitió Sobrevivir No es simplemente Un detalle Para divagar Con pensamientos Y palabras Que hoy usan Los filósofos Sino que fue Clave Para Para la existencia Y la Supervivencia Del género humano Continuamos Uno de sus modos Habla de la adaptación Al medio Uno de sus modos Es la imaginación Que permite Generalizar Los datos De la experiencia Anticipando Sus resultados Posibles Y abstrayendo De ella Ideales De perfección Bueno Lo primero Es la observación Observar La naturaleza Pensar Acerca de esa naturaleza Pero también Es muy útil Nos aclara La imaginación Activa Es decir El hombre Se pone a pensar ¿Qué pasaría Si hago esto O cual cosa? Son como Experimentos mentales Que mediante Esta imaginación Podemos llegar A resultados Que nos van a servir En nuestra Experiencia Cotidiana Así La filosofía Del porvenir En vez de Negarlos Permitirá Afirmar Su realidad Como aspectos Legítimos De la función De pensar Y los reintegrará En la concepción Natural Del universo Un ideal Es un punto Y un momento Entre los infinitos Posibles Que pueblan El espacio Y el tiempo Acá también Nos habla Que el ideal En realidad Es un punto Muy pequeño Al igual que nosotros Y que la ciencia Poco a poco Se irá haciendo Cargo De la imaginación Pero no como algo Que nos quite De la realidad Que nos lleve A cosas Que no existen Por ahí Hoy en día Se relaciona La imaginación Con algo Que es Irreal Básicamente Que es ficticio Uno se puede imaginar Una película Se puede imaginar Una historia Se puede imaginar Un suceso Utilizando la imaginación Como algo Que no es real Justamente Pero acá nos habla De que eso Se tiene que ir Valorizando poco a poco Es una función Del pensar La imaginación Y nos sirve Para crear Mundos mentales Que si nosotros Tenemos la experiencia Adecuada Y el conocimiento Adecuado Ese mundo mental Que nos creamos Mediante la imaginación Puede coincidir Con el universo Material En el que habitamos Es por esto Que los científicos Y filósofos Y los creadores De diversos inventos Primero imaginan Primero imaginan Primero imaginan Lo que quieren realizar ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo La persona que inventó El auto O el avión O cualquier otro invento Primero imaginan ¿Cómo sería? ¿Cómo podría volar? ¿Para qué serviría? La imaginación Es como una proyección mental Hacia un mundo Que existe En nuestra mente Pero no en la realidad Sería muy difícil Intentar pensar Pero cada cosa Que pensamos Traerlo al plano material En cambio En la imaginación La velocidad De la creación Es mucho más rápido Evolucionar Es variar Acá nos habla Del cambio Para evolucionar Para avanzar Para progresar Sí o sí Hay que cambiar Y lo que no evoluciona Es lo que no cambia En la evolución humana El pensamiento Varía incesantemente Toda variación Es adquirida Por temperamentos Predispuestos Las variaciones Útiles Tienden A conservarse La experiencia Determina La formación Natural De conceptos Genéricos Cada vez Más sintéticos La imaginación Abstrae De estos Ciertos Carácteres Comunes Elaborando Ideas Generales Que puedan ser Hipótesis Acerca del incesante Devenir Así se forman Los ideales Que para el hombre Son normativos De la conducta En consonancia Con su hipótesis Ellos No son Apriorísticos Sino Inducidos De una vasta Experiencia Sobre ellas Se empina La imaginación Para prever El sentido En que varía La humanidad Todo ideal Representa Un nuevo Estado de equilibrio Entre el pasado Entre el pasado Y el porvenir Bueno Interesante Intenso El libro va cambiando mucho Tira un montón de ideas Es para analizarlo Poco a poco Vamos con la frase final Que resume esto Todo ideal Representa Un nuevo Estado de equilibrio Entre el pasado Y el porvenir Es decir Que el humano Viene existiendo Viene observando La naturaleza Que lo rodea Viene pensando Acerca de eso Y a la vez Viene imaginando Con esas imaginaciones Que tiene El humano También va Extrayendo Las ideas exitosas Las cosas Que sirven En la práctica Y va generando Como un compilado De las mejores cosas Utilizando su imaginación Entonces El ideal Que se forma A partir de ese trabajo Es lo que une El pasado Esa experiencia Que traemos Por simple observación Y pensar Con el futuro Es decir Que el ideal Es ese punto de vista Que permite Lo viejo Transformar Lo nuevo Hacer evolucionar Es decir Que el ideal Propone Un cambio Los ideales Pueden no ser verdades Son creencias Es decir Que la importancia Del ideal No es Si es verdad Completamente O no es verdad Sino que El funcionamiento Del ideal Es una herramienta Que la vamos a utilizar Para generar Un cambio Un cambio positivo Un cambio de progreso En nuestra vida Su fuerza estriba En sus elementos Efectivos Justamente Influyen Sobre nuestra conducta En la medida En que lo creemos Por eso La representación Abstracta Aquí la imaginación De las variaciones Futuras Adquiere un valor Moral Del bien Y del mal Las más provechosas A la especie Son concebidas Como perfeccionamientos Los futuros Los futuros Se identifica Con lo perfecto Y los ideales Por ser visiones Anticipadas De lo venidero Influyen Sobre la conducta Y son el instrumento Natural De todo progreso Humano Acá vemos de vuelta Cómo propone El futuro Como la perfección Es decir Que poco a poco Cuando nosotros Vamos avanzando En el tiempo Hacia el futuro Tendemos O deberíamos tender Según esta idea Hacia la perfección Por eso queremos Ser cada vez mejores Y es justamente Los ideales De los cuales El humano Se nutre Para alcanzar Ese perfeccionamiento Ahora Bien Estos ideales Pueden ser verdades O no Pueden estar Equivocados Pueden ser erróneos Pero sin embargo Siguen efectuando Su accionar Siguen teniendo Sus efectos Sobre la vida De la humanidad Siguen teniendo Sus consecuencias Así vemos Como un montón De ideales Que han existido A lo largo De la historia Han tenido Algunos Efectos Catastróficos Llegando a matar Mucha gente Esclavizar a otras Guerras Etcétera Pero sin embargo Han obrado Es decir Que el ideal No es nada Como decía antes No es No es algo Que esté muerto No es una frase De un libro Un ideal Sino que es Como un germen Como Una cuestión Orgánica Una idea Que está viva En nuestra mente Y nos lleva Hacia el movimiento En teoría Nos lleva Hacia el movimiento De la perfección Del bien Del mejoramiento De la raza De nuestra vida Sin embargo Muchas veces Puede no tener Esas consecuencias Sin embargo Lo que se busca Es eso Básicamente Mejorar nuestra calidad De vida Mejorar nuestro paso Por el mundo Continuamos Mientras la instrucción Se limita A extender Las nociones Que la experiencia Actual Considera Más exactas La educación Consiste en sugerir Los ideales Que se presumen Propicios A la perfección Acá nos habla De la educación Que consiste En sugerir Ideales Es decir Proponer Mirá Nosotros tenemos Estos ideales Y creemos Que nos van a llevar Hacia la perfección El concepto De lo mejor Es un resultado Natural De la evolución Misma La vida Tiende naturalmente A perfeccionarse Aristóteles Enseñaba Que la actividad Es un movimiento Del ser Hacia la propia Entelequia Su estado De perfección Todo lo que existe Persigue Su entelequia Y esa tendencia Se refleja En todas Las otras Funciones Del espíritu La formación De ideales Está sometida A un determinismo Que por ser Complejo No es Menos Absoluto No son Obra De una libertad Que escapa A las leyes De todo Lo universal Ni producto De una razón Pura Que nadie Conoce Son creencias Aproximativas Acerca de la Perfección Venidera Lo futuro Es lo mejor De lo presente Puesto que Sobreviene En la selección Natural Los ideales Son un Elan Hacia lo mejor En cuanto Simples Anticipaciones Del devenir Acá nos habla De que el futuro Siempre es mejor En teoría El futuro Siempre es la Perfección Del pasado Es por eso Que es una ley Natural Todo lo que es Tiende A ser Mejor Tiende A perfeccionarse Tal cual Nos decía Aristóteles Con su definición De entelequia Que es que Todo ser Tiende A cumplir A llegar A su estado De perfección Y para evolucionar De esta manera Precisa De realizar Cambios Precisa De dejar De abandonar Todo aquello Que lo hace Imperfecto Para finalmente Que quede Su esencia Su esencia Perfecta Desprovista De todos Los sobrantes A medida Que la experiencia Humana Se amplía Observando La realidad Los ideales Son modificados Por la imaginación Que es Plástica Y no reposa Jamás Experiencia E imaginación Siguen vías Paralelas Aunque va Muy retardada Aquellas Respectos De esta La hipótesis Vuela El hecho Camina A veces El ala Rumbea mal El pie Pisa siempre En firme Pero el vuelo Puede rectificarse Mientras el paso No puede volar Nunca Acá nos habla También de dos Realidades Por un lado La experiencia Que es una realidad Material Una realidad física Que hay que vivir Que está limitada Por el tiempo Y por todas Las variables De la realidad De este mundo Y por otro lado La imaginación Que aunque son paralelas Aunque van En el mismo sentido Aunque son lo mismo Tienen otros condicionantes La imaginación Depende de la mente Y la mente Como dije antes Tiene velocidades Totalmente distintas A la experiencia Yo ahora puedo pensar Cómo va a ser El futuro De la humanidad Y crear Una Una imaginación Muy precisa De lo que yo veo De lo que va a ser En cien años Mil años O mil quinientos años Sin embargo Para tener la experiencia Tengo que esperar Esos cien años Esos quinientos años O el tiempo que sea Lo cual Demora mucho más Que una imaginación Que se puede hacer En cinco minutos Entonces acá Vemos la importancia Del poder De la imaginación Sobre los ideales Ya que es la imaginación La que va Moldeando Este ideal Lo va perfeccionando Porque Como vimos Puede no ser verdad Pero poco a poco Con el trabajo humano Y ayudados por la imaginación Y apoyados por la experiencia Podemos ir modificando Este ideal Hasta alcanzar La perfección La imaginación La imaginación Es madre De toda Originalidad Deformando Lo real Hacia su perfección Ella crea Los ideales Y les da impulso Con el ilusorio Sentimiento De la libertad El libre Albedrío Es un error útil Para la gestación De los ideales Por eso Tiene prácticamente El valor De una realidad Demostrar Que es una simple ilusión Debida a la ignorancia De causas innúmeras No implica Negar su eficacia Las ilusiones Tienen tanto valor Para dirigir La conducta Como las verdades Más exactas Puede tener Más que ellas Si son intensamente Pensadas O sentidas Acá de vuelta Va sobre Lo que es Irracional En el ser humano Nosotros No nos guiamos Solamente por las verdades Sino que hay Una Una cierta Emocionalidad Un cierto Sentir Que es en realidad Lo que va A guiarnos En nuestro comportamiento Es por esto Que la imaginación Dice Es madre De toda Originalidad Deformando Lo real Es decir Que la imaginación Lo que hace Es basarse En lo real Basarse En la experiencia En lo que conocemos Y a partir de eso Ir deformando Cambiando La forma Gracias A nuestra imaginación Se crea Lo original La imaginación Crea Los ideales O sea Acá vemos Que la imaginación Es mucho más importante De lo que creemos Ya que es Es origen De los ideales Y estos ideales Son los que van A mover La conducta humana Si nosotros Pensamos Que la vida Está bien Ese es nuestro ideal Que la vida Está bien Que la vida Es lo importante Vamos a escapar De la muerte Y vamos a ver A los asesinos Como personas malas Si por el contrario Nuestro ideal Es que la muerte Es la iluminación Del alma Y así alcanzar La liberación Veremos la muerte Con otros ojos Y seguramente Los asesinos De ser personas Malas Y temibles Pasen a ser Guías espirituales Y liberadores Por eso Después nos habla Del sentimiento Ilusorio De la libertad Él cree Que nosotros No somos libres Sino que es un sentimiento De ilusión Pero sin embargo A pesar de ser Una mentira A pesar de ser Una ilusión Esta libertad Que tenemos Para obrar Que se basa Básicamente En que nosotros No podemos entender Las innumerables Causas Que hay detrás De todo lo que sucede Creemos que somos libres Y hacemos lo que queremos Pero en realidad Estamos atados A este vínculo De causa Y efecto Aunque no lo podamos ver Aunque sea Un ilusorio Sentimiento La libertad Es útil Y muy importante Para la gestación De los ideales Es por esto Que tiene prácticamente El valor De una realidad Una simple ilusión No implica Que no tenga Su eficacia Es muy importante Muchas veces Muchas sociedades Culturas Incluso hoy en día Por ejemplo Con las fake news Las noticias falsas Por más que nosotros Nos demos cuenta De que es una ilusión De que es una mentira Eso no niega La capacidad Que tiene Esa idea Ilusoria De modificar La realidad Impacta En los hechos Impacta En la práctica Cotidiana De las personas Por lo tanto Hay que tener Mucho cuidado Con las mentiras Porque a pesar De ser mentiras Obran En la realidad El deseo De ser libre Nace del contraste Entre dos Móviles Irreductibles La tendencia La tendencia A perseverar En el ser Implicada En la herencia Y la tendencia A aumentar El ser Implicada En la variación La una Es principio De estabilidad La otra De progreso Bueno Acá nos habla De la libertad Y de su nacimiento De donde surge El nacimiento De este deseo De libertad Nosotros Tenemos que Considerarnos Libres Para poder Sobrevivir Y esto Nace de dos Móviles Que uno Es el principio De estabilidad Es decir Que el ser Quiere mantenerse Con vida No quiere morir No quiere cambiar Lo cual es imposible Porque el mismo tiempo Hace que todo cambie El tiempo Es como el río Que todo la atraviesa No podemos bañarnos Dos veces En las mismas aguas Esta frase Conocida Pero por otro lado Tenemos Tenemos Esa llamada Hacia el progreso Hacia el cambio O sea que Por otro lado No nos queremos Quedar quieto En eso En eso Que básicamente Está muerto Que es eso Lo que es la quietud La vida Es constante movimiento Como una catarata En todo ideal Sea cual fuere El orden A cuyo Perfeccionamiento Tienda Hay un principio De síntesis Y de continuidad Es una idea Fija O una emoción Fija Como propulsores De la actividad Humana Se equivalen Y se implican Recíprocamente Aunque en la primera Predomina el razonamiento Y en la segunda La pasión Ese principio De unidad Centro de atracción Y punto de apoyo De todo trabajo De la imaginación Creadora Es decir De una síntesis Subjetiva Que tiende a objetivarse Es el ideal Dijo Ribot La imaginación Despoja a la realidad De todo lo malo Y lo adorna Con todo lo bueno Depurando La experiencia Cristalizándola En los moldes De perfección Que concibe Más puros Los ideales Son por ende Son por ende Reconstrucciones Imaginativas De la realidad Que deviene Bueno De vuelta Vemos esta conexión Con el futuro En realidad El ideal Es un constructor De futuro Es decir Hacia donde vamos Es la brújula Que nos marca el norte Ese es el ideal Básicamente Y que está Está alimentado Está guiado Por nuestra imaginación Que es lo que nosotros Imaginamos Que es lo mejor Que es perfeccionar La realidad Entonces En base a todos Esos pensamientos Esas imaginaciones Que tenemos De perfección Hacemos una síntesis Unimos Todas esas imaginaciones Esas ideas Esas visiones Y conformamos Un ideal Que es lo que creemos Que es La perfección Que se viene Bueno Hasta acá Voy a llegar Por hoy Con esta lectura Y a la vez Análisis Del libro Porque tiene un montón De ideas Y lo iremos Haciendo poco a poco Es mi primer análisis Del libro Así en video Así que Espero que me dejen Comentarios Con cuestiones A mejorar Porque por ahí Yo voy leyendo Y frenando Aclarando cuestiones Porque si hago Lecturas muy extensas Después me pierdo De ciertos puntos Que son importantes Ir aclarando Así que por favor Dejen los comentarios Serán bien recibidos Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!